Porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. El dirigente interino de la Confederación de Trabajadores de México de la región Tuxtepec, Mario Vargas Leiva, hizo un llamado a los líderes sindicales para que no incurran en corrupción y que con ello eviten ser líderes charros, como también se les conoce a los que se venden con el patrón. Hoy en día, en nuestro país, en nuestro Estado y en la región, son temas como la reforma amplias en todas las latitudes. La reforma laboral es un tema diario, pero asociada a ella van inmiscuidas otras más, lo que obliga a quienes tienen a cargo la representación de los derechos laborales en un núcleo de trabajadores que sean profesionales en su mandato, que se preparen y se nutran con conocimientos para ser dignos líderes. Recordemos que cada obrero tiene en cada líder depositada la confianza laboral, confía en él, confía que diariamente velará por sus intereses, con honestidad y transparencia, y que no debe de olvidar en todo momento que está bajo el albricio de sus colaboradores. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Cervecera del Trópico, Andrés Santiago Parada, recordó la lucha obrera que hace muchos años miles de trabajadores tuvieron que pagar, incluso con tu sangre, para que hoy en día la mayoría puedan gozar de los beneficios y prestaciones que otorga la Ley Federal del Trabajo. Que no se nos olvide esa lucha que hicieron esos obreros por darnos a nosotros todas las prestaciones, ahora la hora de nosotros para seguir luchando como líderes, hacer que se nos respete el contrato colectivo, sobre todo dar lo mejor de sí, de cada líder, para el beneficio del sector obrero, para el beneficio de los trabajadores. Luchar, gestionar ante un gobierno municipal, ante un gobierno estatal y ante un gobierno federal. Señores, no dejar caer esto, es lo único que se le pide a todo el sector obrero y a todos los líderes. Hacer las cosas bien, para un sindicato bien, para una gente que tenga todas las prestaciones, para todo un sector obrero que sea beneficiado. Finalmente, el secretario general de la sección 119 del ingenio Adolfo López Mateos, Dionisio Rendón Barreda, hizo un llamado al presidente municipal, Antonio Sacre Arangel, para que contrate mano de obra de este municipio, y no del resto del estado, o incluso de otras entidades de la República Mexicana. Hoy en día, en pleno siglo XXI, esos derechos que se gestaron, que se consiguieron a fuerza del sangre, han sido pisoteados. La huelga, un derecho constitucional que tenemos los americanos, ha sido pisoteada. Y usted, presidente municipal, insisto, sea usted tolerante, atienda y resuelva los problemas que se le enfrentan. Sobre todo, si tenemos camioneros, hay que darle trabajo a los camioneros. Si tenemos trabajo de la construcción, hay que darle trabajo a los albañiles. Si tenemos trabajo de pintura, hay que darle trabajo a los pintores. Y así, todos marcharemos bien. Y también, hoy, agradezco y reconozco la seguridad pública, que se dedique a dar la seguridad. Y discúlpenme lo que les voy a decir, a dar la seguridad bien, no a andar agarrando borrachitos para justificarse. Todo lo anterior, en el marco del desfile del 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajo. ORP Noticias, Carlos Abad.